Nosotros habíamos hecho antes que cualquier cosa, habíamos presentado a la Secretaría de Trabajo y al gremio un estudio que hicimos de lo que habría que hacer. Tarea que no se hizo desde el año 38, que está el Centro Cívico, con lo cual pedir ahora que en cuatro días tengamos la escalera de emergencia me parece que no va a ser posible, porque es una tarea que nos demanda dinero y tiempo. Pero hicimos previo a todo esto, ya habíamos hecho, inmediatamente después de que pasó este hecho, hicimos un estudio, lo hizo Protección Civil y lo hizo el área de infraestructura, para ver cómo vamos, y bueno, están haciendo los planos, los proyectos, para ver cómo vamos a hacer eso de las escaleras, etc. Estamos cursando con esos planos, vamos a cursar una comunicación a patrimonio, para que sepan que seguro que van a poner el grito en el cielo, porque es una escalera que no corresponde, que va por afuera, porque es la manera de hacerla. Pero bueno, lo vamos a hacer. ¡Gracias!